¡Hola a todos! Es Yosita otra vez con una nueva parte de Mochi in Frosting. ¡Y vamos a empezar ya! Habíamos quedado que... bueno... ...que vamos a mudarnos o buscar un nuevo hogar para nosotras. Mochi, ¿te estás colando al baño de chicos? Reclamo esto como el baño de Mochi. Los chicos ya no serán permitidos. Esa no es la forma de hacer negocios. Es cierto. Tienes razón. Solo estoy bromeando. Deberíamos regresar a nuestro... Oye, Trit, ¿quieres una cochinada? Claro. ¿Qué te gustaría? Lo que quieras. Es muy difícil decidir. Escoge por mí. Eso no es justo. Yo no sé cuál es tu favorito. Supongo. Ok. No me culpes si escojo algo que no puedas comer. Ok. ¿Qué escogemos? Papita. Granola, galletitas y el trail mix. No sé qué es trail mix. Nada que galletas. Galletas para Trit. Escogí mi favorito. Galletas. ¿Quieres compartirlas, no? Lo adivinaste. Bueno, compartiré. ¡Yay! Estoy feliz de que a Trit le gustara lo que le escogí. Deberíamos ir a nuestro cuarto. Esto fue un lindo baño. Amo a estar con Trit. Vámonos para afuera, a ver qué. A ver si podemos salir. Nos quedaremos esta noche en las aguas termales. ¡Shh! Tenemos que escabullirnos. Así no despertaremos a los otros invitados. O clientes. Ok. ¡Escabullete! ¡Escabullete! No tienes que caminar tan lento. ¡Está bien! ¡Está bien! Regresamos sin ser vistos. Eres muy sigilosa, Trit. Tú tienes mucha energía. Solo estoy feliz. Este es el tipo de noche que quería tener contigo después de volver de la playa. Yo también. Antes estaba nerviosa. Pero ahora me siento aliviada. Nada como algo malo para acercarnos más, ¿verdad? Sí. Sería lindo si pasamos esa parte. Sí, lo sería. ¡Ah! Las estrellas están muy lindas. ¡Oh! Sí. Me acordé de una canción ya oíme que... ¿Qué? Antes solía vivir en Taifuku. Es una gran y brillante ciudad. Así que las estrellas se perdían en el cielo. Oh, no sabía que el cielo nocturno se vería diferente desde otros lugares. Es más lindo aquí. Estoy feliz de no haber decidido quedarme en Taifuku. ¿En qué tipo de lugar quieres vivir, Trit? Bueno, me gusta Montesorbeto. No quiero ir muy lejos. Sí, a mí también me gusta aquí. Bueno, entonces está decidido. Encontraremos un nuevo hogar, lejos de Frosting. Pero debería probablemente ir a ver a mis padres primero, para decirles por qué me estoy yendo esta vez. La familia de Trit. Apuesto que son amables. En este momento del año, debería ser un poco difícil viajar a esa parte de la montaña. Me pregunto... Si ellos están donde yo creo, ¿podrías venir conmigo? ¡Claro! ¡Me encantaría conocerlos! Tendré que preguntarle a Moxie también. Vamos a verla mañana, entonces. ¿Mañana? Estoy nerviosa. Tengo que acostarme. Ah, ya. Siempre me quedo como tres horas esperando que... Esperando a ver qué pasa. Cerré la puerta. Es hora de dormir. Vamos a salir a ver si podemos. Quiero... O sea, quiere... Quiere... Apapuchar a Trit o... O hacerse un ocho. Sí, sí. ¿Por qué estoy te diciendo que no? Apagar la luz, Fev. Of course. No, no, no. Vamos a ver qué dice Trit. Trit. ¿Estás yendo a la cama sin mí? Lo siento. Solo estaba pensando cómo presentarles a mis padres a ti y a Moxie. Eso hace que mi corazón vaya muy rápido. ¿Incluso cuando estás lista para tener dos novias? No, no puedes decirlo. No, no estoy acostumbrada aún. ¡Novias! ¡Novias! Incluso si esta noche fue difícil. Estoy feliz de que estemos juntas. Yo también. ¿Deberíamos ir a dormir? Aún no, güey. Sí. Espérame. Espérame, ¿pero podía apagar la luz? Tengo que averiguar eso. Trit, incluso en la oscuridad, tu rostro está rojo. Eso es porque tú de repente tomaste mi mano. No, no es como si antes no lo hubiera hecho. Lo siento. Es solo que se siente finalmente a pesar de todo. Que realmente voy a vivir en la forma que quería. Estoy nerviosa, pero feliz también. Así que gracias por gustarte. Incluso si no es fácil. Yo no sé de qué estás hablando, Trit. Es súper fácil quererte. Te amo. Te amo también. Vamos a descansar. Tenemos que hacer un viaje muy largo mañana, ¿no? ¿Ya? ¿What? ¿Ya terminó? Espérense. Déjenme asimilarlo. Oh. Bueno, eso fue todo. Mochi y Frosting. Espero que les haya gustado. Que, bueno, no creo que les vaya a gustar. O que les haya gustado. Todo el asunto del jardín. La discriminación. El llanto descontrolado. Y todas esas cosas. Pero por lo menos. Ellas tres ya están juntas. Que era lo que se avecinaba desde el primer juego. No, yo no lo pensaba. Solo pensaba que el Mochi por Trit. Pero. No era lo que esperaba. Pero estoy satisfecha. Ok, no. Quédense. Voy a sacar las otras opciones de los snacks. Y apagar la luz. A ver si pasa algo diferente. Bueno, no va a pasar algo diferente. Pero tal vez sí diálogos. Así que, quédense. Historia y Arte y Música por NomNomNami. Los Testing y los Patreons. Todos esos que están ahí. Digamos que mencione especiales a todas esas personas también que están ahí. Y un extra especial para todos los que ayudaron con estas series. Gracias por jugar. Gracias por jugar. Nos vemos la próxima vez. Ok, vamos a escoger otro, otro, otra cochinada. Ya escogimos las galletas y las galletas eran las favoritas de Mochi. Y, pues, quería que Trick le diera. Vamos con el Trail Mix. Vamos de abajo para arriba. Aquí tienes, Trail Mix. No sé qué es Trail Mix, así que Trail Mix. Me recuerda a Trick. Ella ama comer esta carajada. Espero que la podamos visitar pronto. Sí. Ok. Ese es el favorito de Mochi. Vamos a... Vamos a elegir la granola. ¡Dente! Conseguí granola. Siempre como esto cuando necesito extra energía para el trabajo. Oh, entonces tal vez no es un snack muy divertido. No, me gusta. Gracias. Ok, le gusta el snack, pero es lo que siempre come, así que meh. Oh, y por último, las papitas. ¿Las papitas están bien? Conseguí de barbacoa. Me gusta este sabor. Gracias. ¡Yay! ¡Elegí el correcto! Y al final, al cabo, la primera opción era la correcta. Meh. Ok, vamos a ver qué pasa. Sí, apagamos la luz. Y no tenemos toda la conversación con Mochi. Con Moxi. Con Trit. Ah, simplemente nos saltamos la conversación de antes, de las novias. Y... Bueno... Creo que eso sería... Todo. Y no tenemos todo. ¡Gracias!